Después de la XXVIII edición de los Juegos Universitarios Nacionales ASCUN, realizados en Barranquilla entre el 17 y 30 de septiembre del 2019, estos deportistas regresan a casa con medalla en mano. La preparación fue muy dura, los chicos estuvieron muy comprometidos, la planeación desde enero, la intención era asistir a Juegos Nacionales, teníamos tres cupos en Antioquia porque Antioquia había quedado campeón el año pasado, el año pasado participamos en juegos aquí en Medellín y quedamos quintos, la idea era subir un escalón más y mejorar la presentación del año pasado y logramos algo mucho más grande, quedamos campeones aquí en Antioquia, de baloncesto cinco contra cinco, campeones de tres por tres y en Juegos Nacionales, con la preparación que tuvimos también quedamos campeones. Yo hago parte del equipo representativo de tenis de mesa de la universidad, este año es la tercera vez, el tercer año consecutivo que clasificamos al nacional universitario y bueno, este año participamos en dos modalidades, dobles e individual, dobles con mi compañero Juan Andrés Calderón, cogimos la medalla de plata y en individual llegamos a cuartos de final. En la competencia de sencillos perdí en cuartos de final, con la que quedó campeona del torneo y en dobles quedamos subcampeonas con Camila Villegas, mi compañera de dobles que siempre he jugado con ella en los Juegos Nacionales. Bueno, en la competencia me fue bastante bien, pues gracias a Dios pude lograr una medalla de bronce en la modalidad clásica, que es la modalidad pensada y pues a mis compañeros les fue también muy bien, gracias a Dios. Con la intención y el propósito que salimos de aquí fue mejorar primero que todo el papel que hicimos el año anterior al quedar de quinto lugar, entonces la idea era meternos entre los tres primeros, gracias a Dios pues se nos dio el primer lugar y bueno, a competir como siempre dice uno, no es un torneo que es fácil, porque son las mejores universidades del país, pero gracias a Dios se nos dieron las cosas de buena manera. 48 deportistas e afitenses de nueve disciplinas diferentes, con el acompañamiento de seis entrenadores y dos delegados de la universidad, disputaron 10 medallas de oro. La verdad, los servicios que nos prestó la universidad súper buenos, el hotel súper bueno, la alimentación, el transporte, siempre estaban pendientes de nosotros. La atención de la organización fue muy buena y también de la universidad que fue posible pues todo esto gracias a ellos. El espacio deportivo también estaba muy agradable y siempre Sandra, por ejemplo, nos llevaba siempre comida, hidratación y siempre nos trataron muy bien. De verdad que cuando uno viaja con un equipo que más que eso nos consideramos una familia, se mantuvo pues la unión muy buena, a nivel de la organización del evento fue espectacular y el acompañamiento que hicieron los directivos de deportes de aquí de la universidad con nosotros fue grandioso. Dos medallas de oro, ocho de plata, dos de bronce y además del homenaje a Luis Eduardo Calderón Palacio, jefe del departamento de deportes y recreación, la universidad se siente satisfecha con su participación en estas justas.